¡Bravo! ¡Bravo! La barca en que enviré, llevo a una cruz de olvido, llevo a una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil, la barca en que enviré, llevo a una cruz de olvido. Llevo a una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil. Llevo a una cruz de amor, y en esa cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil, la barca en que enviré, llevo a una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil. Llevo a una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil, la barca en que enviré, llevo a una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil. Llevo a una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil. Llevo a una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil. Llevo a una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostil. Llevo a una cruz sin ti, me moriré de hostil.